Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, viva Perón. Seguiremos en nuestra ruta pensando que aquellos que quieran desvirtuar su filosofía no solamente atacan al peronismo, están atacando al pueblo argentino. Por eso, por nuestra dignidad, es que seguimos sobre el manto esas dos figuras que no les gana la historia, que es el general Perón y la compañera Evita. Sepan en el cielo, su pueblo no los abandona y su doctrina seguirá firme en nuestro corazón porque preferimos morir antes de ser dependientes, porque no queremos una patria de colonia, sino queremos una patria nacional, humanista y cristiana. ¡Bravo! 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 ¡Bravo al pueblo argentino!